Y desde Granja, la familia Meléndez. ¿Qué se ha visto en producciones de los temas que dan gozo a compa gordo? Así es, viejo. ¡Arránquese, compa checo! ¡Arránquese, compa checo! ¡Arránquese, compa checo! ¡Arránquese, compa checo! ¡Arránquese! ¡Arránquese! ¡Arránquese, muévete! ¡Arránquese, muévete! ¡Arránquese, muévete! ¡Arránquese, compa gordo! 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 Me quito, me quito Me quito las telarañas Se murió, se murió Se murió también, la araña Soy feliz, soy feliz Ya no tengo telarañas Ya no bebo más licor Desde que murió la araña Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levanto, se levanto, se levanto De la tumba se levanto, se levanto, se levanto De la tumba se levanto, yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levanto, yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levanto, se levanto, se levanto De la tumba se levanto, se levanto, se levanto De la tumba se levanto Sí, 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 sí Que fueron a Tierra Records con Paco Zay El saludo en especial para Roto Films y Quito Audio ¡Ay no más! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó, se levantó, se levantó Ah, quedó viejo Gracias.